¡Venga! 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 A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin dar respeto siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi traje la voy a contar Yo siempre sos duro porque no hay ningún ningún otro ser Que tenga belleza, que piensa en cabeza como la mujer Que asombla mía, la chica de mí, la razón yo sé Que de raro tienes que me haya perdido mi traje la voy a contar Que de raro tienes que me estés muriendo por una mujer No se afianen de mi nobón profundo, porque yo solo pierdo un padre en mi fracasso Pero una cosa si les digo, yo pude haber sido el rey del mundo Pero me encontré mujeres a mi parte A los que comandó por ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando mi familia y hogar A los que me quisieron apenas mi estrella de cuarentena A los que me quisieron saber mi traje la voy a contar Todas las mujeres ejercen mi traje un raro poder Aquellos que tengo el vicio propio me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo nerviosa me hicieron una hermana Que de raro tienes que me haya perdido mi traje la voy a contar Que de raro tienes que me esté muriendo por una mujer Mi señor Gracias 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 por ver el video.